No fue invitado a una fiesta y el muy sinvergüenza fue No fue invitado a la fiesta y el muy sinvergüenza fue Mujer erró ni cerveza, corría hasta el amanecer Mujer erró ni cerveza, corría hasta el amanecer Que le toquen una cumbia que se la toque muy bien Difícilmente se juma, primero se juma usted Difícilmente se juma, primero se juma usted El gorrero le llaman, el gorrero yo El gorrero le llaman, el gorrero yo Porque en una fiesta no falla, cuiden su botella de ron Porque en una fiesta no falla, cuiden su botella de ron El gorrero le llaman, el gorrero yo El gorrero le llaman, el gorrero yo Porque en una fiesta no falla, cuiden su botella de ron Porque en una fiesta no falla, cuiden su botella de ron Muchacha vengo pareja, quise el gorrero otra vez Muchacha vengo pareja, quise el gorrero otra vez Cuando estoy en la parranda, que no me toquen regué Cuando estoy en la parranda, que no me toquen regué No lo traten de gorrero, porque se puede enojar No lo traten de gorrero, porque se puede enojar Después que lo emborrachaste, hasta te quiere pegar Después que lo emborrachaste, hasta te quiere pegar El gorrero le llaman, el gorrero yo El gorrero le llaman, el gorrero yo Porque en una fiesta no falla, cuiden su botella de ron Porque en una fiesta no falla, cuiden su botella de ron ¡Gorrero! ¡Gorrero! ¡Gorrero la rumbita! ¡Gorrero! 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 ¡Gracias!